Los universitarios de ingeniería gastando fortunas en bares Diciendo mientras el de River no me cague la vida Y diciendo boludeces todo el tiempo O sea, participan todos los partidos políticos Pero ninguno me ayuda a mí y no es un complot Si no es un complot, ¿qué carajo es? Gracias por ver el video Gracias por ver el video